¿Qué tal? Buenas tardes. Mensaje de amistad y cooperación de la corona del príncipe de Asturias al heredero del trono imperial japonés. El príncipe Naruito visita oficialmente España para inaugurar el año dual España-Japón que conmemora... Esta noche finaliza el viaje a España del príncipe Naruito para inaugurar el año dual España-Japón. Un pretexto para acercar a ambos países económica, cultural y socialmente y estrechar los lazos de amistad entre las dos familias reales. No es casualidad que el primer acto del año dual fuera la inauguración del Comité Bilateral de Cooperación Empresarial. El fomento de las relaciones comerciales y de inversión es objetivo prioritario. En 2011 un tsunami devastó Japón, pero los nipones volvieron a demostrar su capacidad y espíritu de superación en apenas dos años. La exposición Sin perder contra la lluvia evoca esa reconstrucción. No podía el príncipe Naruito venir a España y no visitar Coria del Río en Sevilla. Allí se instalaron los japoneses hace 400 años. Allí existe todavía una colonia japonesa y subsiste el apellido Japón. A pesar de la distancia, las relaciones entre las familias reales de España y Japón han sido intensas. En varias ocasiones los emperadores y sus herederos han visitado España y la familia real española Japón. Con la jura ante el rey culminó este jueves el proceso de renovación del Tribunal Constitucional. Una renovación que ha precisado de la intervención real. Queda ahora elegir al nuevo presidente. El príncipe de Asturias clausuró ayer en Bilbao la cuarta cumbre mundial de alcaldes. En la reunión que congregó a más de 60 representantes municipales se habló de sostenibilidad, urbanismo y habitabilidad. Los derechos humanos en España y en el mundo centraron ayer la audiencia que don Felipe ofreció a la alta comisionada de Naciones Unidas. Tiempo para el repaso al reinado de don Juan Carlos. En los 80, con el mundo dividido en bloques, surgió el movimiento de los no alineados. España lo vio con simpatía, pero con algunas discrepancias. Y no nos olvidamos del brillante triunfo de Nadal en París. Hasta allí viajó el príncipe. No quería perderse ese momento. Un paso más en una trayectoria de triunfo seguida de cerca por la corona. Hemos llegado al final. Nos despedimos volviendo al año dual España-Japón. A su vertiente cultural, dos botones de muestra. La espectacular exposición sobre biombos nipones inaugurada en el Prado. Y el concierto de fusión cultural en el Teatro Real. Hasta el sábado que viene y que pasen un feliz fin de semana.